Música En un acto cultural, musical y densístico, se realizó la firma de hermanamiento entre el municipio de Pasto y la ciudad de Latacunga, Ecuador, así como el manifiesto de voluntades entre las regiones que se sumaron a la celebración del tercer encuentro de carnavales y fiestas tradicionales del mundo. Vemos que este hermanamiento que hoy hemos podido hacer va a unir nuestros lazos educativos, económicos, sociales, políticos, históricos, para tener la mejor de las relaciones con el cantón de Latacunga. Este año se celebra en el mundo el año de las lenguas indígenas. Nosotros podemos hermanar precisamente al cantón de Latacunga con el municipio de Pasto, a lo mejor en los idiomas, pero lo que sí lo tenemos muy unido es en el corazón, es en la amistad, es en el afecto, en el cariño de dos pueblos hermanos. Un día histórico, la verdad es que son tantas coincidencias entre Pasto y Latacunga que creo que por naturaleza debía darse esto. Se ha esperado toda una vida, así es que hoy un día histórico a través del cual hemos firmado un convenio de hermandad, firmar un documento que además siempre hemos estado vinculados, algún rato Pasto era Ecuador, nosotros Latacunga éramos Pasto, hoy hemos firmado este documento, así es que esto nos va a confirmar esos lazos de afecto, de amistad, y que hoy a partir de ahora se fortalezcan, sean lazos culturales, comerciales, de turismo. La firma del manifiesto de voluntades permitirá fortalecer procesos que contribuyen al fomento y apropiación del patrimonio cultural y material con sus relaciones y dinámicas sociales al desarrollo de espacios interactivos generadores de oportunidades para el mejoramiento de las condiciones de vida. En este día está naciendo un mensaje muy importante por todos, porque en eventos como estos se vehicula una cultura diferente, una cultura de paz, donde todos somos hermanos, de cultura diferente, Italia, China, Colombia, eso es muy importante. A pesar de que nuestro festival es nacional e internacional, de pronto personas que están aquí no sabían ni conocían de nuestro festival, es cierto, entonces traer esta muestra acá es dar un gran paso para que muchas personas conozcan de nuestro festival. Traemos una muestra de un baile cantado llamado Buyerengue, traemos muestras de cumbia, champeta, sandunga, es todo lo que vamos a estar realizando y algunos disfraces típicos de nuestra ciudad, como las cobras y la palenquera. ¡Gracias!